Vamos ahora con José Urbano quien nos tiene las 5 películas para antes de ir a sufragar mañana 17 de junio. Los colombianos nos preparamos para elegir presidente en unas elecciones bastante reñidas. Hoy presentaremos las 5 películas que hay que ver antes de salir a Bogotá. En primer lugar, Retratos en un mar de mentiras dirigida por Carlos Gaviria. Nos cuenta la historia de este chico que arranca desde Bogotá en un Renault 4. Atraviesa toda Colombia hasta la costa atlántica para recuperar las tierras que le fueron despojadas. Es una road movie en un Renault 4. Una película, quizás la película que mejor ha reflexionado sobre el despojo y el desplazamiento en Colombia. Silencio en el paradiso del director Colbert García nos muestra esta historia que sucede en Ciudad Bolívar de Bogotá. Aparece una bella mujer en este barrio ofreciendo trabajo en fincas. Al otro lado de Colombia, poco a poco el espectador sabrá de qué se trata ese macuabro trabajo. No eran para recoger café. Yo quiero ser feliz. En tercer lugar, los colores de la montaña. Dos niños pierden el balón en un potrero, en un pueblo recóndito de Colombia. El problema es que este balón cayó en un campo minado. ¿Cómo recuperarlo? Por eso, ellos se empecinan en que tienen que tener ese balón, porque es la única manera de diversión. Carlos Arbeláez ha filmado una película poética en Los colores de la montaña. La cuarta película de este listado es La Primera Noche, del maestro Peto Restrepo. Cuenta la historia de la primera noche de una pareja de desplazados en la fría Bogotá. Y es, en esa primera noche conocerán lo que les espera en una urbe que no conocen, en una urbe friolenta y en una urbe violenta. Implecable dirección del director Alberto Restrepo. La Primera Noche, una película que llega precedida por dos nominaciones y siete premios internacionales. En el quinto lugar, El Baile Rojo. Un documental clave para entender la Colombia de hoy. Yacid Campos cuenta este plan macabro del Estado para eliminar y para asesinar a 4.000 integrantes de la UPE, un partido creado en los años 80. El Baile Rojo, entonces, va a hablar de este exterminio de todo un partido político de la UPE. 4.000 asesinatos. Estas fueron las cinco películas para ver antes de salir a votar.